pero gente youtube que tal estáis espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos hoy estamos acá en monster hunter warrior no les traigo ningún consejo ningún truquillo hoy básicamente vamos a hacer un gameplay peleando contra lunastra de este nuevo monstruo vale que básicamente viene siendo como el tío no desde de teostra ya que un suscriptor que se llama amabordo me dijo el colega porque no matas a lunastra yo pues perfecto vale ya que quede con él en matar a teostra y nunca lo hice pues ahora me toca a cazar básicamente al tío teostra que se llama lunastra yo le digo el tío o sea es un pariente eso eso queda claro vale son iguales para eso vamos a ir básicamente con el glade insecto y qué will es la que vamos a usar bueno qué will es la que voy a usar yo en este caso vamos a llegar un poquito los puntos que tengo tengo 744 esto es rapidito vale no quiero perder tiempo en esto 744 de ataque afinidad 35 por ciento que en verdad sería un 100 por ciento una vez que estemos en combate 150 elementos del cargo que eso no no se toca el sello de anciano alto y bonos de corte que para que viene muy bien para cortar lo viene siendo romper las partes del monstruo y tal sirve y hace y hace daño la cosa con esto es que no tengo ningún arma de las nuevas que sería si usar un grey insecto de los nuevos usaría el de externo chivas eso sin duda vale que yo creo que es el mejor que hay ahora es el que estoy usando ahora mismo con las piernas y tal no es mi will vale lo digo no es muy buen es él es básicamente el win de págino que lo subió en su en su canal que está muy bueno el vídeo lo aconsejo que lo vean un 100% que básicamente viene siendo el will este que estamos viendo acá poniéndonos tres piezas de energía antes tenemos una recuperación de salud decidir mientras queremos golpe es cierto en ciertas ocasiones nos van a dar salud para esos golpes nos va a mirar un poquito de salud hacia nosotros pero está bastante bien maestría de gato lo eso está bastante bien porque el daño crítico vale que hagamos con él con elementos va a ser un poco más alto este también está muy bien porque evita que tus ataques rebote el bueno para que vale que en 5 no está mal vale en 5 está bien podría estar muy bien en 4 vale lo importante acá es la afinidad que la tenemos en 5 por ciento incluso llegando a niveles a nivel 7 perdón era tenemos a 5 por ciento así que el nivel 5 está bien instigador mientras está activo aumenta la afinidad un 15% y el ataque un 20% dice aumenta el ataque y la afinidad cuando ciertos monstruos se enfurecen casi siempre los monstruos están creciendo así que te digamos un 15% más de afinidad bono de salud 50% perdón 50 puntos bonos en punto de los ataques en puntos débiles tienen afinidad 50% esto casi siempre vamos a tener un 50% por casi siempre vamos a estar dando en puntos débiles y aquí es donde viene la cosa de este ser no que mientras que la estamina está completa tenemos un por ciento de 30 de afinidad por eso es que paquino dice en su canal vale que este este win de crey inserte no es para estar como como cualquier otro win de web de crey inserte volando vale porque porque si tenemos la estamina completa estamos en el suelo pegando 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 pues tenemos un 30% más de afinidad así que hacemos un 100% en total hacemos un 100% de afinidad de crítico así que eso está bastante bien obviamente voy a estar volando y tal no voy a explicar este este win porque está bueno es mío vale le estoy diciendo por arriba para que vean con qué es que voy a pelear ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que me haya gustado este video. No olviden suscribirse. Si les gustó, un like, un comentario. Por favor, que eso me ayuda. Y me gusta muchísimo. Hasta el próximo video. Bye.